Pues me he quedado pillado, hoy es mi episodio, este es mi episodio, este es mi episodio, voy a poner aquí ¿Dónde está la niña? Voy a poner aquí, chat global, chat españa Hola, arroba, pastelito ¿Dónde está la niña? ¡La niña! ¡La niña! ¿Puedes echar un vistazo a ver qué me pasa? Vaya, vaya, me comentan que Leo está viniendo de la universidad Ah, claro, ahora será más importante la universidad de Leo que la universidad del Minecraft de su padre No sé, Leo, si tienes que suspender la universidad, seré yo el culpable Pero dile, tú imagínate, estás en la universidad y dices, disculpa, que tengo que, me imagino la situación de Leo en la universidad Y que diga, un segundo, maestro, me tengo que marchar y que diga, pero Leo, ¿dónde vas? Sí, tengo que ayudar a Vegetta a hacer un tren Y que llega el profesor, muchacha, ve, ve Y que en ese momento, fuá, se quite, se quite la mochila, se ponga en un traje de huevo, vaya corriendo por la calle Y llega aquí y diga, y diga, eh, pa, ¿qué tal? Dios, el tren de las narices, no sé, no me voy a, quiero aprender, quiero aprender Ahora ya una parte de mí quiere aprender a esto Imaginaos qué cacho de excusa tiene, eh, Leo, eh Es decir, en la vida real, qué cacho de excusa Tiene que ser espectacular Que diga Leo, adiós Emergencia Vegetta Buah, estaría tan guay En la clase Seguro que tiene un... Vegetta cayó en la locura Sí, sí, es como Spiderman Seguro que tiene, tiene en clase Eh, por lo que le paga a Quackity, no creo, eh Pero arriba a la derecha tendrá una lucecita Imagino, ¿sabes? Si yo fuese Quackity le habría pagado para que arriba a la derecha de su clase Le pongan una lucecita, ¿sabes? Y se encienda, como una luz morada Luz morada Y diga, no Me necesita Y que salga a toda leche Está entrando pastelito Y que salga a toda leche Diciendo Se me ha complicado Llego tarde Ese tren tiene que salir El tren está en la estación Bueno, mientras tanto, chicos Vamos a ordenar un momento El inventario En lo que vienen Eh... Porque ya sabéis que todo esto Lo que vamos a usar para... No, 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 no... ¡Dalece! No, 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 no...